Este de aquí es el DJI Agras T40, y quizá no lo sepas, pero este es el dron agrícola más reciente y por mucho el más eficiente, pues este modelo cuenta con un tanque de capacidad de hasta 50 kilogramos de esparcido y 40 litros en el caso de rociado, siendo este un aumento drástico a comparación de modelos anteriores. Y por hora, este dron puede trabajar hasta 21 hectáreas de tierras de cultivo, y quizá la cámara no le haga mucha justicia al dron, pero este es increíblemente grande, pero no por eso es difícil de transportar, ya que su diseño plegable puede reducir su tamaño hasta en un 70%, y eso no es todo, ya que este dron cuenta con un nuevo sistema de mapeo inteligente, lo cual es bastante innovador y de gran ayuda en campos de cultivo e incluso en huertos frutales, pues gracias a eso, este dron puede identificar fácilmente los obstáculos o amenazas presentes y evitarlos fácilmente, y todo esto con la ayuda de su control, el cual está totalmente mejorado para brindar mejores resultados en menos tiempo. Y lo sé, quizá todo esto suena bastante complicado, pero créeme que este modelo está totalmente listo y equipado para realizar cualquier trabajo que sea necesario en campo, y es por esto y mucho más que el DJI Agra T40, es actualmente el mejor drone agrícola que hay, y tú, ¿qué opinas? ¿Te animarías a comprarte uno de estos drones? Házmelo saber aquí en los comentarios, y para más contenido, no te olvides de seguirme.